Un nuevo robo se registró en San Martín de Porres, a nada menos que dos cuadras de la casa del propio alcalde del distrito, Julio Chávez Chiong. La señorita que veré en escena, Cruz Esmeralda García Murillo, oficial de la Marina de Guerra, se dirigía muy temprano a su lugar de trabajo, cuando de pronto esta moto lineal con dos hombres a bordo le cierran el paso, y el tripulante trasero con un arma le hace presagiar lo que vendría unos segundos después. A pocos metros de la casa del alcalde acá en San Martín de Porres, un nuevo atraco se dio el día de hoy por la mañana, donde una joven de 25 años salía de su domicilio para ir a trabajar, y es en esta zona donde dos raqueteros la intervienen, la revuelcan y le roban todas sus pertenencias con balazos al aire. Y disparó cuatro balazos para allá, y en ese que le ha robado la chica, acá la vuelta, y la otra chica que estaba, a dos se le robaba. Y una vez que la arrastran, lo que pasa es que empieza ella a gritar auxilio para que no se lleve su celular y sus demás pertenencias. Entonces fue donde yo estaba durmiendo y yo la veo a la chica que empieza a gritar auxilio, auxilio, ayúdeme por favor, y nadie salía, absolutamente nadie, yo vi a los alrededores, nadie salía, entonces que atiné yo a defenderla. Entonces ellos empezaron a disparar en sección a mi ventana, entonces fue donde ya empezaron a sacar cuatro disparos ahí. Fueron en total cuatro balazos con los que emprendieron la huida, y las huellas de las llantas grafican la durecena. Sin embargo, esta problemática delincuencial no es tema nuevo en la Asociación San Francisco de Cayán, pues los vecinos indican que esto sucede con frecuencia, a pocos metros de la casa del alcalde. Hace tres días arrastraron a una chica, hasta allá, le robaron todo. Ayer arrastraron a otra chica en la esquina, a la vuelta, y hoy día a la otra chica. Y entonces, ¿cómo hacen para cada uno defenderse o evitar ser asaltado? No hacemos nada, no hacemos nada, nada, si te roban te roban, porque ya fuiste como dicen, ¿no? Uno tiene que cuidarse como puede. Sí, como puede. Y ya los vecinos de acá, ni ganas de dar parte a la policía, porque pues no hacen nada, lo único que dicen es, vamos a resguardar la zona, vamos a resguardarla, pero no hacen el serenazgo de igual forma. Si tú te acercas a uno de los de seguridad del alcalde, a pedirle que vive acá, si vive acá, nada más le dice eso y ayúdame, si ven, porque la otra vez presenció un robo, el de seguridad del alcalde, y lo único que le dijo es, yo no puedo hacer nada, vete a la comisaría. Es ante esta situación que los vecinos, cansados de tanta inseguridad, han decidido unirse y poner tranqueras, y en caso agarren alguno a hacer justicia por sus propias manos, ya que aseguran que los malhechores no respetan ni al serenazgo. El caso ya se encuentra en la comisaría de Sol de Oro, donde la agraviada ya puso la denuncia.